muy buenas rookies una de las preguntas que más he recibido cuando empecé a publicar las clases en las que se veía la web de stack craft era quién me estaba redactando los artículos o si estaba redactando los yo como ya dije anteriormente cuando ya tienes cierto capital la balanza entre tiempo dinero tienes que intentar optimizarla entonces si yo ya tengo dinero para poder pagar adelantar ese dinero que voy a ganar luego con esa web o que presuntamente voy a ganar con esa web prefiero invertir dinero para que otras personas redacten los contenidos si yo no tengo mucho dinero mi dinero limitado lo lógico es que invierta tiempo ya hablé de esto en la clase número 2 de gastos básicos porque además este concepto del tiempo y el dinero va mucho más allá de este curso y es importante que lo tengáis en cuenta como ya os he dicho yo recomiendo que hagáis vosotros los artículos y por eso en esta clase os voy a traer una guía que confeccione yo mismo en la que os voy a enseñar cómo redactar los artículos de forma óptima para un blog en wordpress de una manera sencilla que no nos va a costar mucho y que lógicamente el único requisito es que sepáis escribir bien o que sepáis redactar e incluso si no lo hacéis del todo bien tenéis herramientas en los ordenadores en las computadoras para corregir esas tildes o esos pequeños fallos que podáis tener para que los textos tengan pues una profesionalidad mínima porque yo creo que en internet si quieres ganar dinero haciendo páginas web es casi un requisito imprescindible que sepas redactar relativamente bien porque si no vas a tener que invertir dinero que a lo mejor no tienes en redactores y puede que esto te ahoga un poco y te haga empezar a generar demasiados gastos y beneficios y te acabes rindiendo antes antes de ver esta guía que estáis viendo en pantalla vamos a pasar a wordpress para que veáis un poco más o menos como llamamos el sitio stack craft aquí podéis ver que este artículo se ha publicado hace 60 hace 22 segundos hace nada los mejores juegos de guerra para minecraft y aquí veis que el artículo pues es un artículo en el que habla de juegos en el que añade los botones de las que ya os hablé en el que la categoría es juegos lógicamente la imagen destacada está aquí ya sabéis cómo metíamos las imágenes y las etiquetas las he utilizado para las distintas versiones de minecraft minecraft tiene un montón de versiones y como queríamos categorizar la web para que una persona que busque por ejemplo solo sobre la versión 1.12.2 pueda buscarlo fácilmente pues empleamos las etiquetas para ello de manera que si tú vienes aquí y dices pues mira yo utilizo la 1.12.2 entras a esta etiqueta descargas para minecraft 1 12 2 y aquí tienes todos los contenidos que se pueden emplear para el 1.12.2 eso es un poco el objetivo de usar las etiquetas vale sí que estamos indexando estas etiquetas pero la mayoría de los casos si haces una web de tutoriales una web de descargas no se utilizan las etiquetas vale nosotros hemos cambiado lo de tag por versión pero muy raramente yo en mis webs utilizó las etiquetas y en este caso ha sido por esta excepción de que pues que este este juego tiene un montón de versiones y me pareció interesante más que usar las categorías utilizar las etiquetas para las distintas versiones entonces estos artículos por supuesto no lo está haciendo un redactor vale no es joso que lo está haciendo joso lo que está haciendo ahora es revisar los artículos que hizo los redactores pero una pregunta recurrente en el curso y que mencioné las preguntas y respuestas es cómo hacer los artículos y yo doy por sentado que si estás haciendo este curso para hacer página web tienes que saber redactar y si no vas a tener un problema porque estás haciendo un curso gratuito en el que hemos disminuido al máximo el gasto para que gastes en hosting apenas 6 dólares no llega a 7 dólares ya un solo artículo de mil y pico palabras te va a costar eso lo que te cuesta el hosting un mes entonces yo doy por hecho que los contenidos lo vais a hacer vosotros y eso lleva un curro entonces yo hace un año un año y pico hice una guía en en team platino en el curso en la versión de pago que está centrada en en los webmaster vale nosotros los que ya generamos algo dinero tenemos capital para invertir y contratamos redactores he adaptado esa guía le he quitado bastante contenido y la he adaptado y la he recreado pensando en el propio redactor redactando para sus propias webs entonces voy a dejar esta guía en la descripción del curso ya sabéis no es la descripción del vídeo en youtube el vídeo está público en youtube porque el contenido gratuito pero si quieres descargar esta guía es muy fácil registrar en el curso que lo tienes abajo el enlace team platino curso rookie entras ahí te registras y en la descripción de esta clase vais a tener este este manual de reacciones o lo tienes aquí mismo lo puedes leer desde el propio vídeo porque lo vamos a ver este manual es muy sencillo voy a explicar cómo se redacta podéis ver que aquí os explico qué tipos de contenido existen contenidos tipo tutoriales de desarrollo por ejemplo vamos a poner un ejemplo de cada uno un how to tutorial de una herramienta un programa serían como las webs de descargas de desarrollo pues un artículo que abre sobre psicología no o sobre depresión entonces desarrollas pues habla sobre la depresión ahora son temas que yo no recomiendo en especial además porque son your money your life son temas de salud y tal y google no le molan ese tipo de nichos google para ese tipo de nichos busca webs de referencia y webs serias webs que tienen muchísima autoridad y tienen fuentes muy confiables pero bueno puesto el ejemplo para que veáis podría ser desarrollo pues de historia o cualquier cosa así listado o tops y opinión review comparativa estos dos el 3 el 4 se utilizan mucho en los sitios de afiliados de amazon un top sería top 10 mejores aspiradoras para al hogar y opinión review comparativa sería por ejemplo review de los distintos modelos de las gopro por poner un ejemplo luego hay temas secundarios que sería entretenimiento que es pues una web por ejemplo de que pilla tráfico de facebook ads o de páginas de facebook pues contenido de entretenimiento diario y luego pues noticias no otras de prensa que esto normalmente pues el tipo de nichos que estoy enseñando esto no se va a utilizar vale aquí os comento que todos los contenidos requieren información es decir vas a tener que investigar en google si tú quieres tienes que hacer un artículo sobre el programa cantarse a estudio que es el programa que yo estoy utilizando para grabar pues vas a tener que mirar algunos tutoriales ver qué es cantarse a estudio ver si tiene una versión freeware ver si tiene una versión ver cómo se emplea la herramienta tutoriales y vas a hacer una web centrada en esa herramienta pues si vas a tener que investigar en qué consiste la herramienta de cantarse a es que si no estar dispuesto ni hacer eso es mejor que dejes este curso porque esto es un trabajo que doy por hecho que tenéis en cuenta que vais a tener que hacer no puedes hay gente que me ha dicho puedo coger un tutorial en inglés traducirlo ya pues sí pero es que lo vas a traducir va a quedar mal vas a tener que arreglar el texto y eso tiene un curro entonces casi mejor pues algunos artículos que te conviene más a algunos por ejemplo si haces un nicho de cantarse a lo mejor hay artículos específicos que es cómo subir el volumen en un extracto de vídeo pues a lo mejor ves que tiene guías la web de cantarse a las traduce las arreglas y esos posts que son pequeños los publicas habiéndolo traducido pero las páginas principales importantes de tu sitio yo creo que deberías hacerlo tú personalmente y hacer un contenido guay chulo cómo se redacta un artículo pues aquí explico un poco cómo es el formato un artículo cómo se emplean los encabezados un artículo de ejemplo que os pongo aquí con el título las keywords relacionadas y cómo sería el artículo con los encabezados aquí explico y desgloso cómo este artículo está formado que dice que un encabezado h2 un h2 un h3 como esto de aquí son los títulos esto es el contenido distintos párrafos vale lo podéis ir viendo como empleo los encabezados esto es orientativo hay gente que lo utilizará muchas más veces el h2 hay gente que no lo quiere utilizar es un poco orientativo luego aquí os hablo del uso de negritas cursivas y subrayado uno de los principales problemas que yo he tenido pues muchísimos redactores y he contratado cientos y cientos de artículos pues uno de los principales problemas que veían mis redactores se acusaban demasiadas negritas en los textos o que intentaban sobre optimizar por eso a los redactores nunca les digo tienes que intentar poner la keyword exacta en cada párrafo porque al final lo que te hacen es ponerte en cada encabezado cómo descargar no sé qué gratis cómo descargar tal donde descargar no sé qué gratis todo así ultra optimizado y ese es el principal problema de los redactores ya los redactores les digo en un artículo que esté muy bien o sea que yo lo vaya a leer y realmente salga con la duda que tenía resuelta y que sea una lectura agradable no me esfuerzo en intentar explicarle temas de SEO más allá de lo básico luego aquí os cuento algunos trucos para las imágenes como saco imágenes de youtube como las optimizó esto ya lo habíamos visto y también pues puntos esenciales de las imágenes que deben ser originales que hay varias formas de lograr imágenes originales que con la isot que ya la vimos cómo se pueden capturar la pantalla que debemos utilizar kraken para optimizarlas y que tenemos que intentar renombrar las con un nombre que tenga sentido y que no sea keyword exacta os pongo este ejemplo esto es una persona una mujer que está utilizando unas gafas de realidad virtual pues ponle ese nombre vale no le pongas descargar gafas vr gratis en español 100% legal no fake link mega vale ponle una imagen que represente lo que es la imagen y a poder ser que tenga palabras clave pero que represente lo que lo que la imagen es trabajando en wordpress esto ya lo deberíamos saber hacer porque hemos instalado wordpress es muy sencillo aquí está todo el comando de acciones doy por hecho que estamos empleando el editor clásico no el debut en ver cómo enseñar el curso cómo añadir las imágenes cómo poner los títulos en las imágenes cómo colocar las imágenes echarlo a un lado a otro centrada justificada como queráis y recomendaciones finales esta guía la voy a dejar esta que está escrita por mí como os digo viene de una guía que era tenía otro objetivo que era para webmaster que quieren contratar redactores con precios con tasas y con muchas otras cosas la guía original creo que tenía 20 y pico páginas esto es una guía reducida que tiene todo lo importante no te vas a perder nada aquí está todo lo esencial para poder redactar de una manera pues decente si no lleva muy bien esto de las reacciones pues métete en el curso ve a la descripción descárgate a la guía y échale un ojo que no te va a llevar más de 10 minutos leértela y bueno vas a aprender un poco mi metodología como en todo cada maestrillo tienes un librillo tú mismamente viendo los nichos de otros puedes sacar ideas puedes sacar formas de redactar que a lo mejor pues te convenzan más que la mía pero esta es la forma en que yo lo hago o en la forma en la que se lo pido a mis redactores y de momento me ha ido muy bien espero que os guste y nos vemos en la próxima